Una pequeña muestra de lo que vamos a alegar. El reglamento establece que además del dictamen técnico, debe de existir un capítulo de compromisos por parte de los concesionarios para que en la siguiente revisión se fedate que efectivamente hay compromisos cumplidos. Esto es auténtico. Forma parte del estudio técnico. Cumplimiento de acuerdos. Es el punto número 10. Nada más. Esto lo presentaron los concesionarios. Dicen que hubo un acuerdo tarifario pactado el 3 de abril del 2014. Es en el periodo de Bárbara Botello. Y son 10 compromisos. Ellos mismos hacen la tabla comparativa. Dicen, por ejemplo, renovación de 20 autobuses articulados y mantenimiento de una flota operativa de al menos 102 unidades. Resultados. Se han renovado 9 unidades de 2014 y 6 modelos de 2012 para retirar 15 unidades. Van 15. 90. 90. Sí. Otro. Compra y operación de al menos 22 unidades. Resultado. Estamos en el proceso de selección del tipo de unidad por los precios y sus características. No ha pasado. No hay nada. Desde el 2014. Desde el 2014. Estamos hablando de compromisos incumplidos. Ni siquiera los que se pactaron hace dos años se cumplieron. No se han cumplido. Los de Bárbara no están cumplidos. Entonces yo no sé por qué López Santillana y su gente permiten que esto sirva de base para aumentar. Compromisos no cumplidos. Se van a sumar a los compromisos supuestamente asumidos nuevos. Y así nos lo van a ir llevando. Otro. Compra y operación del menos 54 unidades padrón. Resultado. Estamos en proceso de selección del tipo de unidad por los precios y características. Ya contamos con cotizaciones. Tú dime si eso no es de risa. Eso. Es una vacilada. Otro. Compra y operación del sistema de recaudo para los componentes asociados a tercera y cuarta etapa. Resultado. Estamos en proceso de selección del proveedor. Nada más. Eso y nada es nada. Pues es nada. El otro. Ellos aquí... Es una industria que debe tener perfectamente ubicados a sus proveedores. Bueno, desde el 2014 todavía no lo encuentran. No lo encuentran. No puede ser posible. Aceptación e implementación de un modelo de remuneración de rutas troncales. El cual será propuesto por la dirección de movilidad. Resultado. No se ha presentado. Bueno, si no se ha presentado... Eso que tienen las manos es una gran exclusiva. Es una gran noticia. Bueno, pues estamos viendo. Y yo creo que el que más lastima es este. Gratuidad para las personas de la tercera edad. Resultado. Está vigente. No es cierto. Lo estaba al momento de la negociación. Lo estaba al momento de la negociación. Y en ese momento se negoció que se quitara. Así es. Esto... Y vigente a medias. Porque Clama ha tenido muchas objeciones de los retiros que les hacen sistemáticos. Esto te lo dejo. De cualquier manera lo voy a compartir un rato más. Aquí están los compromisos no cumplidos. Entonces, si estos compromisos que se pactaron en 2014 no están cumplidos en 2016... ¿Conoces de quiénes son estas firmas? Pertenecen a los concesionarios. ¿No hay ninguna de un funcionario? No, porque ese fue el estudio que ellos presentaron. Pero tengo todo el material. Y te lo voy a liberar a los medios en un rato más. Muy bien. Para que todos lo tengan y vean lo que está pasando.